Simplemente vi tu rostro en mi almohada Y bastó para soñarte como el sol de mis mañanas Si supiera lo que soñaste, si tus mejillas delatar Me harías levitar Diversión para los dos Besos en el pasto, besos en algún rincón Solución para los dos Besos en la cama, caricias en el corazón Quizás parezca frío Es la cordura que el último otoño nos jugó Música Simplemente vi ese brillo en tus ojos Y no supe si perderme en tu sonrisa o en tu mirada Quizás las ebriedades desatan las tormentas que vuelen a pasión Música Simplemente vi tu rostro en mi almohada Música 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 Música